Se soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, todo se brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejen que caigan tus sueños al suelo, porque en este mundo todo es un sueño. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras. Gracias. Gracias. Gracias.